Bueno, yo desde niño me he dedicado, me di cuenta que dibujo, ahora grande, ahora no hace mucho, comencé a dibujar en madera y me quedó muy bonito y bueno, me hizo una grabación un señor del diario Manavite y gracias a Dios, mis dibujos comenzaron a ser un poquito más conocidos, le doy muchas gracias a la ciudadanía de Puerto Viejo y a todas las personas que vieron el video, en madera, en cartulina, sí, en madera desde niño, pero en madera recién, recién. ¿Qué tal la aceptación de tu vida? La aceptación ha sido muy buena y yo le agradezco a la ciudadanía muchísimo porque si le han gustado los trabajos que he hecho en madera y ya he vendido, ya he hecho, pero con este, con esta maquinita de Piero Grabado que me dio la alcaldía y... ¿Cómo conseguiste esa maquinita? El abogado Francisco Mera me contactó, me dijo que él me iba, quería apoyar, me quería ayudar porque él le apoya a los emprendedores, a los artistas. A través de la alcaldía Pincay se hizo posible esto. Sí. Me agradeció también al alcalde Javier Pincay por haber recibido, hacerme la entrega con mi padrino. Mi padrino, así conviene. ¿Y estas máquinas que te facilitarás y que hagan más profesionales el trabajo? Claro, mis trabajos que eran súper que bellos, más hermosos, un mejor acabado. Que eran muy bellos. ¿Y cómo hacés la persona que quieran contactarte para hacer un tipo de trabajo? Claro, me pueden contactar al número 099-712-8361. Por Luis Oza, el artista.